¡Hey muy bien! Estoy aquí Shaka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile y vamos a darle un poquito de caña a la AK-47, me habéis pedido bastantes gameplays con ella así que vamos a darle un poco de caña para ver que está en la temporada número 2 os subí a gameplay con la AK-47 Glacier en partidas públicas y como he visto que os gustó el formato del otro día del vídeo de la escopeta vamos a jugar una partida pública para calentar primero con la AK y luego vamos a jugar una ranker, ¿vale? os he dejado, así que bueno, en este caso aquí la tenéis, ¿vale? además es la AK con el traje, ya sabéis que esto valía unos 250 dólares conseguirlo todo así que bueno, pues evidentemente, ya sabéis que este AK lo que tiene es que llega más lejos pero es exactamente igual que la del pase de batalla de la temporada 1 así que tampoco hay mucha diferencia, lo único la mirilla, pero yo, sabéis que la mayoría de armas es mejor ponerle punto rojo con lo cual la clase que llevo es esta, para competir debería ponerme el bazooka quizás pero bueno, igualmente está bastante bien y nada, pues eso, os voy a dejar primera partida pública y luego una partida competitiva para ver qué tal va pero ya sabéis que hasta que no subo un poquito de rango, de momento las competitivas no son demasiado interesantes aún así hay gente que le gusta, yo lo hago y bueno, ya sabéis que este arma lo bueno que tiene es que tiene muchísimo daño la cadencia no está del todo mala, aunque es un poco lenta pero sobre todo el gran problema de la AK es que cuesta mucho controlarla recuerdo antiguamente que subí algún empleo con ella en el móvil y sí que me saqué alguna nuclear y tal pero no es fácil de controlar, hay que tener un poquito de cuidado y aprenderte muy bien su recoil entonces, ahora mismo hay mucha gente que dice que este arma en fusiles de asalto sería el top 3, top 4 porque es difícil de utilizar pero pega muy fuerte entonces es un arma bastante buena, sobre todo para no jugar muy agresivo para jugar en plan cubriendo zonas y tal, está bastante bien así que nada, pues os voy a dejar las partidas con ella, espero que os mole a ver chavales, vamos a calentar primero con la partida pública y luego vamos a la de competir a ver que tal, si voy subiendo el rango que en principio, ya os digo, o sea, ahora sí que tengo aunque YouTube me va como el putísimo cool estoy perdiendo más tiempo del que realmente debería invertir porque están dando muchos problemas como os he dicho realmente habría igual hecho directo ya de ranked, no lo sé lo voy a disparar rafaguitas porque si no ese lleva sniper, cuidado, vale la AK de lejos tiembla mucho como sabéis, o sea yo creo que no es el arma adecuada para competir pero hay mucha gente que le gusta y sí que es verdad que hace mucho daño entonces si tienes puntería es un arma que recompensa, ¿no? vale sobre todo en el móvil pienso que es bastante complicado controlarla aunque me acuerdo que subí una nuclear en el móvil con la AK hace tiempo evidentemente en una partida pública, pero bueno vale, tenemos un tío que está aquí arriba no, está abajo vale, digo, este será el típico que se pone arriba a intentar sacar racha, porque hay mucha gente que se cae aquí arriba a sacar racha y tal, pero no, parece que no tienes uno detrás, compañero vale cuidado que vienen más y no tengo balas losing B, voy no sé si tengo ángulos de aquí no, voy a subir porque me está pillando gente por la espalda no quiero asomarme más para que me mate el otro vale, hemos perdido, ve no me puedo multiplicar, señores fuera ese UAV nos va a venir bien ¿va a subir este tío o no? vale, también están en C hemos pillado A, pero vienen madre mía, vaya caos me noto mal que tengo el UAV, ¿sabes? menudo caos de banderas vienen, vienen no tenía claro si van a venir o no vale, tenemos también gente por allá perfecto uno está dando la vuelta no, por ahí no creo que salgan por esto los compañeros voy a intentar encarar por aquí este compañero lo están siguiendo por la espalda no se está dando cuenta tiene que tener cuidado vienen por aquí uno y otro no, parece que no vale irán a B seguramente está durando bastante el bando pero como han pillado ellos B y tal yo creo que van a volver a A, ¿eh? vale, hemos pillado C así que tiene pinta de que van a venir a guiar ahí está hay bastantes de hecho por aquí creo tengo más debajo ahí está se ha acabado el bando, ¿no? vale justo me he puesto a tirar el UAV y digo, creo que se ha acabado el bando justo y no me deja tirarlo no me he dado cuenta que estaba acabando el bando pensaba que quedaba un poquito más no, no lo he tirado, vale ¿cómo vamos? me quedará poco, ¿no? una me ha quedado una vamos a asegurarla, ¿vale? vamos a intentar hombre, podría subirme al top y pillarla desde el top pero si vamos aquí le aseguramos muchísimo más, ¿vale? pero muchísimo porque siempre le tengo que asomar por aquí y matar al que esté encarando ahí bueno, se me ha escondido pero si no espero ahí ya está si te pones en esta posición tienes el mapa bastante controlado vale como han vuelto a actualizar el emulador tengo que volver a configurar bien el tema ¿vale? se están actualizando últimamente muchísimo el emulador para mejorar el juego y bueno pues cada vez va mejor lo que pasa es que me desconfiguran todo y siempre me he olvidado de cambiar algo y en este caso es lo de la nuclear lo que me he olvidado ahora como os digo iremos a arranquecer me he quedado pillado no puedo dejar de apostar vale, perfecto vamos a tirar esto voy a ponerla aquí las primeras balas van bastante rectas luego ya sigues disparando full auto se va bastante el arma que me muero a ver va nada entonces se va a acabar muy rápido la partida porque tenemos todas las banderas masacre van a volver por aquí me he sacado la medallita de nuclear ¿no? entre las kills de la guadaña y de la nuclear vale sí, vamos a acabar yo le voy a la partida ahora iremos a la ranker que ya sabéis que es duro por equipos de momento hasta que suba un poquito más vale hemos barrido ahí con la guadaña a todo el mundo nos quedan pocas balas tres balas voy a gastarlas ya para que no... eh, que no me deja disparar oh, se me ha quedado uno de vida que pena tío el otro kill más ha estado bastante bien el AK es un arma que no es para andar a ver, por poder puedes rushear ¿no? pero si tienes si mantienes controlado el mapa es un arma que revienta bastante o sea, porque es asomarte meter unos tirillos volver a esconderte tranquilo spamear mucho con el AK no es buena idea porque se mueve bastante con las últimas balas como os digo así que primera partida completamos a ver el tema de las kills y todo eso rápidamente y nos vamos al arranque que hay hombre, a ver yo me acuerdo que con la M4 una vez pillando respawn me saqué la nuclear en competitivo en duelo por equipo es muy complicado porque las partidas duran muy poco y los compañeros también matan bastante entonces bueno aquí el que se hincha he sido yo, ¿no? vamos a ver rápidamente el tema de las kills porque hay gente que le gusta a veces verlo y otras veces se me olvida enseñarlo pero bueno y han sido en total 41 a 0, ¿no? porque no he muerto, creo bastante bien puede matar al menos en encontrar la rank que la partida de esto ¿cómo se llama? que la partida normal eh... hijack hijack en competi creo que puede tocar dominio y como toque dominio en competi puedes hacer un spawn trap muy bestia pero muy bestia o sea, si lo has coordinado porque ya me estoy jugando solo tengo pendiente como os digo hacer el directo y seguramente no sé si voy a jugar con algún colega mío hombre, evidentemente yo solo creo que en estos niveles voy de sobra, ¿no? también depende un poquito de los compañeros y enemigos, ¿no? pero creo que de momento en estos rangos yo solo me basto luego sí que igual en rangos más altos que la gente es mucho mejor sí que me va a hacer falta un poquito de ayuda, ¿no? pero en hijack eh... la AK puede funcionar bastante bien sobre todo si me quedo en el medio y me dan la oportunidad de pusear su spawn lo que pasa es que claro si puseo su spawn lo más probable es que en este modo de juego cambie el spawn cosa que no me interesa el duelo por equipo suele ser un modo bastante aburrido para jugar en ranked no sé por qué es un modo que lo han puesto yo soy mucho más de modos por objetivos en ranked por supuesto siempre se ha jugado competitivo en modos de de estos objetivos pero bueno viene uno, ¿eh? igual están abajo más bien hostia, que lagazo tú había otro enfrente, ¿no? vale con el sniper que lagazo me ha metido enfrente del tío ese no me ha hecho nada de gracia abajo yo paso de estar no me gusta nada la verdad y como os digo si veo oportunidad me cuelo en su en su casa pero de momento no están saliendo muchos está ahí en el fondo con el sniper no voy a sumarme más vale creo que vamos a ir directamente a su spawn porque están bastante camperos ellos, ¿no? es que es un modo de juego por eso que me cuesta saber dónde están uy, estaba aquí el tío campeando la mata a mi compañero pero sobre todo porque no les tienes tan controlados por el tema de las banderas se quedan siempre en el fondo del mapa no avanzan el del sniper sigue míralo, sigue ahí, tío he de suponer que es un tío bastante malío porque quedarte ahí con el sniper a ver, un rato sí, pero coño te van a dar la vuelta ¿sabes? vale, lo han matado hay mucha gente por abajo creo UAV en línea la verdad la verdad es que no me cuesta mucho ver dónde están tío vale, otro UAV detrás a ver, vamos ganando de sobra, eh pero de sobra me ha tocado el equipo bueno, en verdad se agradece bastante han matado al del sniper ¿no? es que justo me ha salido el otro me ha disparado alguien digo, creo que ahí tenemos un tío por aquí este creo que me sigue uno compañero cuidado me roban todo, eh es increíble creo que tenemos uno por abajo es que escucho muchos pasos y creo que eso es chapa es abajo abajo es que yo nunca me meto me parece una parida de tiempo a no ser que sea para campear el resultado no lo veo útil vale, tenemos una torreta pues creo que la voy a colocar aquí mismo en la cara del tío ¿sabes? en la cara de los tíos bueno, la torreta se ha encargado hoy de limpiar vale, vamos a ocupar el noanacio detrás ¿veis en lo que os digo? que es bastante más difícil tener controlada a la gente en este modo de juego creo que van por por dentro alguno lo tienen, sí nada, me ha tocado el equipo bueno aparte que vaya paliza me deben subir más puntos por estas palizas ah, me la jugué un poquito me ha matado una rafa al tío, eh pero se mueren con la torreta los dos jejejeje quizás no debería haber rusheado eso pero bueno, mira triple con el Predator y a tomar por culo 49 de momento hasta que no subamos de nivel que ya os digo que tengo pensado hacer dentro de poquito a ver si saco tiempo porque si YouTube me está quitando mucho tiempo yendo tan mal un directillo para subir en plan a saco con algún amigo o lo que sea para que ya los vídeos estando en un rango no igual muy alto pero si intermedios sean un poquito más equilibrados sobre todo en rankings es que habéis visto que en las públicas incluso me ponen más veces resistencia que en estos rangos de competitivo, ¿no? pero bueno, no ha estado mal chavales vamos a despedir por aquí el vídeo si me ha gustado el me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós